muy buenos días queridos amigos avicultores cómo están cómo se encuentran hoy tenemos esta mañana un poco fea está fría el cielo totalmente blanco y parece que va a ser un día totalmente lluvioso amigo les traigo un vídeo súper súper bonito referente a los hámster espero que lo disfruten muchísimo le gusten y apoyen mucho este vídeo tan bonito así que así es como damos el inicio a este nuevo vídeo amigos avicultores y se viene una súper súper mega sorpresa bien bonita que está detrás de ese almohadón que se imaginarán ustedes que sea bueno como les comenté al inicio de este vídeo va a ser todo referente sobre los hámster y para los hámster entonces díganme ustedes qué creen que hay detrás de ese almohadón déjenmelo en comentarios que creyeron ustedes y bueno aquí va a la sorpresa sí amigos como pueden ver son jaulitas especiales para hámster pero ahí no termina la sorpresa y si mis queridos amigos avicultores es doble sorpresa qué quiere decir que bueno gracias a dios y con muchísimo muchísimo esfuerzo hemos adquirido estas bonitas aulas para nuestros bellos hámster en este caso para los rusos no les había comentado pero vamos a necesitar separar los machitos de las hembritas puesto que ya tienen más de mes y 15 entonces peligra embarazos no deseados aparte que por su edad aún no es recomendable ante toda la integridad y la salud de nuestros animalitos este entonces ustedes me van a acompañar a lo largo de este vídeo abriendo caja por caja les voy a comentar para los machos compramos una casita de un color para las hembritas de otro qué cositas traen estas casitas y bueno me van a acompañar en este bonito proceso les comento ahorita es de noche hoy mismo fue que fuimos por las jaulitas entonces bueno creo que hoy se intentarán dejar armadas y listas y en el día de mañana mañana temprano los estaremos pasando y demás entonces yo continuaría el vídeo mañana para que ustedes puedan ver ya cuando los hámster citos están en su jaula que hacen cómo empiezan a explorar y cómo descubren que esta es su nueva casa con un montón de cosas nuevas y bien bonitas así que acompáñenme en a lo largo de este vídeo no olviden dejar su like súper importante su comentario si gustan y tienen el placer pueden compartir estos vídeos para que esta bella familia siga creciendo y aquellos que aún no están suscritos amigos les doy la bienvenida a este bello canal los invito a suscribirse es totalmente gratuito y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras notificaciones y bueno amigos ahora sí vamos con lo bonito bonito de este vídeo vamos a acomodar un poquito aquí la cámara para poderles mostrar vamos a ver bueno como les decía compramos una jaulita de cada color para hembritas un color y para machitos otro color esta es de color café que es la de los machos y la de las hembritas la compramos de color rosada entonces tenemos dos colores bien bonitos bien diferentes para nuestros hámster entonces vamos a empezar a abrir este la caja como tal para ver este lo que contiene ahora sí hemos abierto la caja y vamos con la jaulita para los machos vean mis amigos avicultores lo acabo de sacar la de la caja justamente así como ustedes lo ven estaba está la caja vacía verdad es sacado todo lo que ella contenía y lo he dejado así para que ustedes lo puedan ver lo puedan apreciar y ahora sí viene la mejor parte que es empezar a armar a descubrir cómo van esas bellas jaulitas con todo lo que requieren para la nueva casita de nuestros hámster y ahora sí amigos viene lo bonito no sé si me van a poder escuchar trataré de hablar un poquito duro para que ustedes vayan viendo aquí como lo voy desarmando para empezar a armar lo que es la casita bueno aquí como podemos ver es el techito de la jaula es el techito de la jaula aquí tiene su agarradero por acá veo que tiene como una compuertita aunque no sé cómo se abre ni cómo se cierra habrá que travesear un poco pero acá lleva una compuerta por otro lado aquí podemos ver wow vean qué bonito un tobogán para que nuestros hámster estén jugando qué bonito de color amarillito crema por aquí podemos ver un beberito un bebero especial para los hámstercitos de un tamaño adecuado su chupete en acero inoxidable súper importante para que no se vayan a enfermar ok por aquí el comedero una tacita color naranjita vean qué belleza muy completo vamos a ver qué más viene esto en realidad no sé qué es supongo que tendré que ir armando pero está bien bonito un color chocolatito chocolate café claro yo lo comparo como cuando tomamos chocolate con leche caliente qué rico se antoja esto es una ruedita como con circulitos quién sabe qué será conforme vayamos armando nos iremos dando cuenta qué es cada cosita acá viene de lo más bonito si no me equivoco esta es la rueda de jugar los hámster vean yo creo que esto va junto si esto es una sola pieza es la rueda para que los hámstercitos jueguen hagan su ejercicio y pasen bien activos esta es la piecita que sostiene el bebedero para que ellos esté amarrad eh perdón esté puesto por fuera de la mallita y beban súper bien ok por acá en esta bolsita encontramos lo que es el piso de abajo de la jaula es café oscura café oscura está la parte de abajo bien bonita hasta que llegue el olor a nuevo que emocionante vamos a ponerlo aquí atrás por acá podemos ver no sé qué será creo que ya es la estructura ok toda metal color blanca bien bonita acá podemos ver otra puertita vamos a a ver ah ok así se va abriendo para ir armando ven que bonito supongo esta es la tapa de atrás ajá algo así sería ajá montado en esto deduzco vamos a quitar esta vean que bonito amigos ahí más o menos va estando nuestra jaulita para hamster esta sería la de los machitos entonces vamos a ver si no me demoro mucho armándola para mostrarles los avances poco a poco y bueno amigos avicultores tenemos la primer jaulita lista esta sería la de los machitos como ustedes pueden ver ya está armada me llevó mi tiempo por eso mejor no lo grabé porque si no este video se nos hubiera hecho súper largo voy a continuar armándola de las hembritas y al final les daré ya un recorrido más cerca de cada jaula para que ustedes conozcan cómo son qué traen y bueno cómo irían quedando así que vamos a continuar con la de las hembras pero antes les voy a mostrar lo siguiente ya he sacado la siguiente jaulita como ustedes pueden ver es de color rosada con blanco básicamente y pues lleva los mismos artículos que mostré anteriormente con los de los machitos así que amigos voy a empezar a construirla cuando ya esté lista entonces les voy a mostrar cada jaulita una por una qué traen y cómo quedan espero que les vaya gustando este video y no olviden apoyarnos con un super like y bueno amigos avicultores continuando con este video hoy les doy los muy buenos días pues ya estamos al día siguiente aunque ustedes fue casi que en segundos como pueden ver ya tenemos las dos jaulitas listas bien armadas por supuesto la rosadita es la de las hembras la cafecita es la de los machos vamos a mostrarles una a una qué es lo que traen en sí como pueden ver pues esta es toda la estructura metálica la parte de abajo la base es este plástica por aquí tiene una puertita esta del frente es bastante grande y espaciosa traen otra puerta acá arriba vamos a ver porque esta si tiene el seguro puesto de aquí vean ahí hay otra puerta me parece súper genial por si tenemos que hacer algo en la parte de arriba de las jaulas en esta partecita de acá es como un segundo piso y esto redondito es una casita para hamster muy bonita vamos a ver si se las puedo mostrar ahí se ve al fondo la entradita esa sería la casita tiene dos ventanitas después tiene ese tobogán blanco ellos se tirarían de acá arriba hacia abajo o como tiene repisitas esta es una repisita esta es otra esta es otra y así sucesivamente desde abajo hasta arriba pueden subir de la parte de abajo arriba después como podemos ver por aquí tiene una rueda voy a ponerla a girar véanla ahí girando a este lado pusimos el comedero que trae una piecita para sostener vean ustedes este es el comedero muy bien podíamos elegir donde poner los bebederos si aquí aquí en esta ranurita consideré que no porque quedaba muy pegado con la comida y la rueda entonces la hemos puesto por acá como ustedes ven en la parte trasera después del tobogán entonces no quita nada de espacio y como podemos ver pues si esta es la jaulita de las hembras muy bonita mucha cosita trae muy bien distribuido todas sus cosas y me parece super genial en realidad estamos muy contentos pues vamos a a darles todavía una calidad de vida mucho mejor a nuestros hámsters donde van a poder este jugar y entretenerse y muchísimo más y bueno amigos ahora vamos con la de los machitos vamos a hacer aquí el cambio ok verdad igual tenemos dos puertas vamos a quitar el seguro de acá tenemos dos puertas una aquí arriba tenemos la puertita de abajo tienen aquí el seguro para que no se abran ahí la de abajo igual una rueda ven ahí como gira el tobogán el segundo piso la casita por acá que es esta el comedero igual lo ubicamos en este mismo lugar y su bebedero detrás del tobogán entonces vean que lindas nos han quedado las dos casitas para nuestros bellos hámsters ahora la idea es ponerles un poquito de burucha en lo que es sencillo un poquito en las casitas y acá en el piso de abajo pero sería muy poquito apenas como una leve camita ponerle su comida su agua y irlos pasando poco a poco así que amigos espero de verdad estén disfrutando de este video y nos acompañen hasta el final de este mismo aquí como pueden ver he traído la burucha así que vamos a ponerles como dije en cada pisillo y en las casitas pero en las casitas creo que no voy a poner mucho sería así apenas como una pizquita entonces vamos a quitar el comedero para no llenarlo de burucha un poquito lo vamos a esparcir para que quede bien acomodado en la parte donde va el agua así ahí vamos a poner bastantito por si llegan agüita que no se les haga barro ni nada por el estilo también en una pizca de abajo de la rueda de manera que ella gire sin ningún problema yo creo que aquí ya estamos súper bien ok listo ahí ya estamos vamos a ver la casita si puedo zafarle la tapita ajá esta esta casita si la dejé mejor acomodada pues dejé la puerta del lado de la casita en esa no sé por qué si lo pensé y en aquella ahorita que les estaba mostrando a ustedes vi que cometí ese error que lo dejé a los lados entonces vamos a ver si no me quedamos en común bueno ahí ya pusimos un puñito no muy grande vamos a ver si puedo poner la tapita bueno la tapita o el techito se puede decir porque en realidad es el techito de la casita listo ya estamos entonces le echamos burucha en la parte de la casita y lo que es en sí el piso vean que bonita se ve quedó súper bien ahora vamos a ver con la otra ok ahí están vamos viendo en la cámara si se ve bien si ok igual sacamos el comedero amigos pues estas jaulitas son muy bonitas muy básica para nuestros hámster aparte de que como les decía pues trae mucha cosita muchos juegos muchos lugares donde ellos puedan pasear y eso pues en realidad súper genial pues los hámsters son bastante exploradores entonces solo genial por ese lado ok ya tenemos esta otra también vamos a ponerle el comedero ahí en la esquina ya quedó ok ya en la parte de abajo ya está la parte de arriba ahora sí tengo que ver cómo hago porque como les dije lo dejé al revés no sé por qué nada de los machos si lo pensé y me acordé no es que la había puesto más fuerte me acuerdo que cuando armé esa tapa la puse más durilla entonces para que no la fueran a zapar las hembras entonces vamos a ver de qué manera puedo improvisar para ponerle la burucha y bueno y bueno amigos ahora sí ya como pueden ver ya le pude echar la buruchita en la casita entonces ahora sí llegó la hora tan tan esperada que es traer los hámster mostrarles ya tenían separados los machitos de las hembritas y que ustedes vean el proceso cuando los vamos a echar en las jaulitas y qué tan emocionados se ven nuestros amiguitos explorando pero pero se me olvidaba agua y comida primero amigo les cuento yo a mis hámster les compro el alimento en bolsitas pero luego almaceno en este envase tiene buena tapa es todo cerrado no se jode son puras semillas las que yo les doy lleva concentrado alpiste maíz semilla de girasol y bueno lleva muchas semillas más que incluso yo no conozco pero sí es bastante variado para nuestros hámster muy bueno y les recomiendo almacenar el concentrado en tacitas así que traigan todo y tapa para que nuestros animalitos estén con un alimento más fresco entonces vamos a llenar la tacita muy bien vean ustedes que corronguera parece que estuviéramos jugando con cositas de muñequitas o algo así pero ok bueno ya aquí tenemos la tacita de las hembritas llena ok ya ahí lo senté vamos a sacarla de los machitos ok vamos a acercar más esta jaulita para que me quede más cerca vamos a echar aquí la burruchilla igual servimos su comida vean que bien que quedó ay ya se me cayó una vean que bien que quedó vamos a acomodarles en la esquinita y listo y listo amigos ya la comidita quedó en sí lista ahora nos faltaría los bebederos los bebederos son bastante fáciles de sacar ahí como pueden ver son así esto es algo como de hule entra a presión ajá vean ya ahí los afé lo desarmé llenamos bueno vamos a enjuagarlo porque está nuevo llenamos el agüita lo pondríamos así y le metemos este taponcito de nuevo a presión y vean amigos ya lo he llenado ahí arriba se ve el agua la burbuja no se riega a menos que los hamsters muevan esta pelotita ahí suena y entonces ahí si sale el agua muy práctico muy bonito de un tamaño muy adecuado para hamsters rusos ya ahí pusimos su bebedero vean aquí donde se ve la burbujilla de agua y ya está todo lleno vamos con la de las embiritas igual pueden ver es un taponcito de hule esto lo sacamos ahí está y vamos a enjuagarlo y a llenarlo y aquí está listo ahora a ponerlo y ahora sí amigos ya tienen comida ya tienen agua pueden ir viendo como van quedando las casitas de bonitas de bonitas ya en este caso lo tendríamos listo solo para traer a nuestro hamster a que estrene y ver que actitudes toman con respecto a sus nuevos hogares y bueno amigos y bueno amigos no les voy a enseñar el baldecito donde estaba mi hanter no por dentro ustedes saben que yo nos mantenía en unas cubetas de estas y no lo voy a mostrar porque está un poco sucio y ya tenía que cambiar el material entonces vamos a retirar entonces vamos a retirar de una vez a que ustedes vean los hamstercitos y sus nuevos hogares aquí va el machito número uno como les decía ya yo los excel los separé están los más bonitos y vamos a llevarlo a su nueva boca no quiere entrar vamos a darle un pequeño empujón está olfateando vamos a quitar un poquito de esta para poner más esta ahí anda conociendo su nueva casita seguimos con otro hamster más vean que belleza aquí está el segundo bebé que no se me vaya a ir el otro este es el segundo se quedan en la puerta extrañados no les huele a que es su casa voy a bajar un poco la puertita porque me da miedo que se me escapen vamos a acomodar un poquito más esta cámara para enfocarlos a ellos ahí ahí yo creo que ustedes ven mucho mejor llevamos dos machos rusos continuamos porque hay más machitos creo que alguien por aquí amaneció de malas no se había despertado lo toqué y me mordió no duro pero si suavecito ellos no maltratan ya cuando te conocen ellos no son de hacer daño algo que detesta y odia los hamsters es que los despierten así que amigos son como un bebecito a la hora que ellos quieran despertarse ya tenemos un pequeño hamster probando su rueda aquí está el tercer machito vean que bonito que es me da miedo que se me caiga porque está muy inquieto es de los pequeños vamos a guardarlo vamos a guardarlo a él si se fue solito a su nueva casa creo que les ha hecho mucha gracia lo que él se en sí la rueda vamos a buscar el pequeño gravucón dormilón donde estás venga ya es hora de despertarse levantarse e ir a estrenar casita yo sé que te gusta dormir pero ya es hora de despertar y por último amigos les presento el cuarto machito ruso vean que bonito que es vamos a guardarlo de los seis bebés que yo adquirí ya sexados son cuatro machos y dos hembritas por supuesto ay ya tenemos un bebé estrenando bebedero vamos a zafar la cámara del trípode vean están tomando agua usando su bebedero aquí se ve la burbujita donde sube quiere decir que está funcionando a la perfección nuestro bebedero para los machos tenemos uno subiendo vamos a echar más para atrás la cámara ay vean que belleza está estrenando su segundo piso esos dos bellos uno dándole el estreno a la casa a la inauguración y viendo por la ventanita que está a este lado vean que belleza que coronguera y vamos a ver cómo bajan ahí vienen ahí vienen para abajo ahí vienen ahí vienen se quedó y bajó no amigos si han disfrutado esta casita a lo grande les gustó vamos a cerrar aquí la compuerta de arriba ahí está ya con el seguro puesto súper hermosos nuestros hámster realizadísimos con sus nuevas casitas por ahí su comida por allá la rueda para hacer buenos ejercicios gastar calorías estar en forma estos chicos preciosos una casita para dormir o estar a oscuras porque en ocasiones les gusta mucho la oscuridad por ahí su bebedero que requete lo estrenaron y bueno vean qué belleza ellos se ven súper felices en la casita recuerde estos son los machos rusos y ahora vamos a continuar con las hembritas y ahora sí amigos ya tenemos la casita de las hembras listas así que vamos a continuar a traer a las niñas para pasarlas y ver cómo interactúan y ahora sí amigos les presento la primera hembrita rusa vean qué bella niña ella es una hembrita vamos a ponerla en su casita a ver qué hace vamos a ver está explorando los dejo a ustedes que la vayan viendo a ver qué es lo que va haciendo mientras traigo la otra hembra está jugando en la rueda explorando va atrás está olfateando y conociendo todo parece que las hembritas son más suavecillas y amigos por acá les presento la segunda hembra rusa vamos a ver que me da miedo que se me caigan ahí está está la segunda y última hembrita rusa como les decía pues hemos tenido más machitos que hembras pero igual muy contentos con nuestros bebés vamos a ver ya está haciendo ejercicio chiquito chiquito vean una naricita por acá ahí va usando el tobogán para subir llegó al segundo piso está olfateando su casita wow ahí está muy alto para tirarse viene para abajo viene para abajo estrenó entonces el tobogán ahí va la segunda niña amigos por aquí ustedes voy a ponerlos para que puedan ver también las los machitos hay uno que está en esta ventanita vean qué bellezas ahí están queriendo usar la rueda las hembritas por allá podemos ver un machito por allá otro y bueno nuestros hamsters están sumamente felices en sus nuevas casas gracias a dios pues tendrán con qué jugar con qué entretenerse un hábitat más seguro para ellos más bonito porque lo estético también cuenta y bueno pues gracias a dios esfuerzos súper grandes que se hacen por la salud y el bienestar de nuestros bellos animales amigos pues eso ha sido todo por este vídeo quedó súper súper largo pero realmente meritaba mostrar cada paso a paso de las jaulitas sacarlas de la caja armarlas mostrar la interacción de nuestras bellas animalitos al estrenar y bueno espero de verdad de corazón que lo hayan disfrutado montones compartan este vídeo con todas esas personas amantes del mundo de los roedores tan bonito también que es compártan con los amantes a la avicultura para que conozcan que podemos entregarle mucho mucho amor a otras especies de animales y bueno no olviden compartir este vídeo de verdad se los agradezco mucho he notado que muchos de ustedes están compartiendo nuestros vídeos así que súper súper agradecida estoy por eso y bueno amigos ha sido todo por esta ocasión un gusto para mí compartir con todos ustedes un saludo muy especial para cada uno de mis suscriptores saludos y bendiciones desde Costa Rica chau chau